Claro que sí, la raza que nos acompaña por ahí De la victoria, del taseján, de los diferentes rumbos De las amapolas, claro que sí, de la metalera Vamos a continuar con guapangos, compadre Es un guapango que se llama Rivaleando Para las rivaleñas y los rivaleños, dice compadre Con mucho gusto, sus amigos, grupos rivales Avanzamos, continuamos Y se chinguen de rivales ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Gracias! ¡Ándale, Carolina! ¿Y tu Alvarito dónde anda? ¡Ándale, Paco! Pa' mi Copa, Carlos Que no vino ¡Gracias! ¡Ándele, Rivaleña! ¡Ya las vi! ¡Para Carlita! ¡Para toda la gente de la conmigate! ¡Gracias!